La vida me habla de ti Y mi sueño me lleva hasta allí Y todo lo creado abrió sus puertas Y la belleza dio mil vueltas a la tierra Hablando de ti Y en todo el posto Cada ser vivo se estremeció Al saber de su partido Y tu usa sigue volando entre las islas Poemas adoptados en la vida En la versión escrita del fuego de Tabullón Como una enorme grieta Como un torrente de helado Como un volcán enactivo Te conocí estando tu nombre Escrito en la tierra del fuego Y en tus reiches al cielo Que sabio tu pensamiento Que amor tan grande fue el tuyo Que ejemplo nos has dejado Gigante del universo Hoy te dedico a ti Universal pensamiento Tu nombre quedara escrito En esta tierra del fuego Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video